como recibieron la noticia en el momento en que le dicen que fue vendido precisamente a un equipo europeo no pues como nosotros estamos en cali nosotros estamos en cali y pues ese día no jugaba a él porque estaba él estaba tenía dos amarillas y el diario mi persona de mi cuñado en cali nos estamos esperando la noticia cuando a las 5 de la mañana me avisaron que ya era una chula venta de gustavo entonces pero ustedes ya tenían algo por ahí en salmuera sí claro eso ya usted sabe que eso cuando se riega la bola eso se riega la bola pero gracias a dios y al comienzo lo creyeron de de tajo o decía no son especulaciones de repente desde la gente hasta de la prensa no porque ya había ya ahí me han dicho que ya había eran ese equipo no habían varios habían varios que ya están interesados en él y gracias a dios pues que habían varios equipos pero no me decían cuál era cuando ya se dio la noticia que era el bayern cruz muy bien si se va para el bayern le 20 liber que usen también para el nuremberg se habla de un equipo de de la vea ya en europa en alemania pero bueno va a estar allá haciendo su fogueo importante con jugadores de alta talla y bueno ya seguramente pasará a un equipo mucho mayor si a yo no hay lo de lo compra el mayo pero lo prestó al equipo de la segunda edición eso es muy bueno porque pues para fortalecerlo más creo que a mí no me parece malo que que lo vayan fortaleciendo en un equipo de la de la vea así es para cuando se piensa el viaje que tiene previsto gustavo alemania no lo sabemos todavía porque le toca viajar a cali después que termine su americano viajar a cali a unas cositas que toca que le toca era ya va a ir unos dos días él va a ir a la victoria valle va a ir a la casa no sé cuántos días pero no se demora mucho acá en colombia pero prepárense la victoria para darle un recibimiento caluroso a gustavo no solamente él como representante como capitán de nuestra selección colombia sino también en homenaje a todos sus compañeros que están haciendo una buena labor en este suramericano sub-20 sino todo no lo gusta hoy no todos todos han puesto la pelotica y como dice el dicho para pasar para seguir adelante porque usted sabe que es trabajo de todos así es bueno gustavo le deseamos muchos éxitos no solamente a él también a sus compañeros cuando se trabaja en equipo es más fácil lograr los éxitos no sí señor claro uno solo no es capaz uno tiene que ir acompañado y no si no ha acompañado no es capaz de ganar no toni tengámoslo eso es la realidad le han enseñado también a gustavo que que si él logra grandes éxitos es precisamente debido a un equipo que le acompaña claro sí la familia la pieza fundamental lo noto si uno no acompaña no lo acompaña pues ellos se sienten mal entonces si tiene calor familiares eso es una belleza para él ok su mensaje para los padres que tienen chicos en diferentes disciplinas y que quieren que sus hijos no que no logren tanto la fama sino que sean buenos talentos y buenos seres humanos no lo único yo les digo es que el niño que le gusta el deporte que lo apoyen porque hay niños que les gusta el el deporte pero los papás no le paran bolas y entonces hay gente del muchacho en vez de se pierde sí porque el muchacho le gusta cuál es que es deporte hay que apoyarlo es como gustavo gustavo le gustaba el fútbol nosotros lo apoyamos si no lo hubieran apoyado en eso que ese día de él lo noto entonces eso le mando yo el mensaje a los padres y a los niños que cojan el ejemplo de gustavo así después le deseamos muchos éxitos a gustavo puerta molano cierto de su segundo apellido si es el segundo apellido claro que sí y bueno envíale el mensaje precisamente su hijo a través de las cámaras para que cuando esté viendo esta nota sienta el abrazo y el calor de su señor padre y también de su familia no mi hijo yo me siento muy orgulloso de usted porque pues logró lo que usted quería que era llegar a europa ese era el sueño suyo y muchas bendiciones y le va a ir muy bien mi hijo yo sé que usted hay muy bien que mi hijo me lo bendiga un abrazo gustavo muchas gracias a la señora virgilina mónica maría al chico con un chico en luis mario a luis mario que también le gusta el fútbol no hace muchachos esos a fiebra y tú también salga el tío excelente muy bien adora que también nos acompaña por ahí la prima mi comadre ella es la prima es la mala madrina desde mi hijo claro con dora nos conocemos desde hace mucho tiempo en el municipio de la victoria así pues que hemos terminado esta nota que con el señor gustavo puerta papá del gran talento del fútbol profesional colombiano y mundial porque se va para europa sí señor muchas gracias don auto por esa entrevista muy agradecido y un mensaje también a la gente la victoria por ese apoyo por ese amor que que tiene por gustavo que me dio la de pagar también al bogotá fútbol club por ese apoyo tan bonito que le dio a gustavo al señor rey perdón que me dio la de pagar por todo y a todos los los que estuvieron con él allá y a talento gb también a gustavo victoria a toda la familia talento gb que también fue una pieza muy fundamental para gustavo de estar en de esta muchas gracias por todo noto con todo gusto así pues que un abrazo para todos nuestros amables oyentes y cibernautas del canal oz producciones nos estaremos encontrando en una próxima entrevista con gusto y cariño otoniel zapata murillo hasta la próxima yo me llamo virgelina molano hoy la mamá de gustavo puerta estoy muy orgullosa de lo que él está haciendo ahora en este torneo y estoy muy orgullosa de él lo quiero mucho lo amo mucho y le deseo muchas bendiciones y ahora que va para alemania el señor me le va a dar muchas bendiciones por ahí me le va a ir mejor que acá muchas gracias muy buenas tardes yo me llamo monica andrea puerta molano soy la hermana de gustavo puerta el capitán de la selección colombia hermanito desde acá desde bogotá te estamos apoyando toda tu familia espero que que por allá en alemania le vaya muy bien dios me lo bendiga y me lo guarde así esté lejos nosotros te estamos apoyando o yo vinimos a ver los partidos suyos apoyándolo y espero que que haga muchos goles más y que dios me lo bendiga y me lo guarde lo quiero mucho y me siento muy orgullosa por lo que está haciendo te amo hermanito mi nombre es marías mar puerta molano le deseo mucha suerte a mi hermano que va para alemania y me siento muy orgullosa de él de lo que está haciendo y ojalá que le vaya bien y muchas bendiciones lo quiero mucho eh tío estamos apoyándote desde aquí desde bogotá que te vaya bien en el extranjero te queremos mucho se estamos apoyando ya te quiero ir fuera ya jugando en el valle de l'everkusen es que nos vamos muy pronto es que está toda la familia apoyándote te queremos mucho tío gustavo se cuida tío nos vamos muy pronto por allá en alemania yo tío le mando un saludo desde bogotá se cuida tío con mucho cariño desde bogotá nos mandamos la puerta tío que se cuide y que le vaya muy bien soy gustavo puerta quintero el papá de gustavo puerta jugador de la selección colombia su 20 muy contento por mi hijo por su logro que está ahora con la selección colombia ahora termina por su ciclo con la selección colombia su americano su 20 muy pronto se nos va para alemania para el valle de l'artucer yo le deseo muy buena suerte a mi hijo por allá que me dio me lo bendiga que me lo proteja de todo mal y peligro y muy contento aquí en colombia también la gente en el municipio de la victoria la gente muy contento porque es primera vez que un jugador de de la victoria más selección colombia está triunfando acá en el suramericano muchas gracias por todo la música latina en su máximo nivel en una emisora la superior estéreo perfecta para ti a